Esto es Shanik al minuto. En el programa Cuéntamelo Ya, Cecilia Galeano dijo y volvió a repetir lo que había dicho hace muchos años, que en sabadaso, gomita, la actriz, se había robado su anillo de compromiso y que con eso se operó y se hizo varias cirugías plásticas. Salma Hayek publicó un video en sus redes sociales en el que presume Cuerpazo y dice que está escuchando la canción del mar. Por como la vimos flotando, parecía que estaba en el Mar Muerte en Israel, pero quién sabe dónde estaba, pero realmente estaba flote y flote. Y Gustavo Adolfo Infante dijo que ahora recién se encontró a Ninel Condi con Giovanni, su ex, en Acapulco agarrados de la mano. Ya sabíamos que habían vuelto. Según Ninel, nada más es por el bienestar de Emanuel, el hijito de ambos. Pero bueno, si volvieron, qué bueno, qué maravilla. ¡Suscríbete al canal!